Música 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 Hoy me lo encantó, eres como el país, hasta la segundo Cada hija tú no tenés que me hice a ver, todo lo más y sí Y a tu pareja y me cae otra calle, y con amor peza Y a tu pareja y te dejando ahí por ella, me deseo que venga ahí ¡Oh! 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 Diosa, dueña de mi alma, mi mujer amada, y yo tan distinta a la raíz, sencilla y frigueñita fina, tú eres el anhelo de toda mi vida. Tus labios tan dulces, rojos, apasionados, agentes, un llavero, se monta a verte, se doy mi alma, tu rostro, tu cuerpo, tu forma, de ser única en mi tierra, estrellas subradas, pido de a mi mar. ¡Ajo, Dios! Para el recuerdo peña, me llamaba con el planta, se pone en el meco, va a ser verso, no me doñe, eh. Tienes placer, espacé, muy malo, inolvidable, me interesa, alpecé, a llorar, papá, papá, y me pañé. Mujer hermosa, yo te deseo, mi acuariada, tal vez mañana seré tu dueño, sea yo mío, se acaba y me afasta este mar, de lejos, famos, de llenar, de llenar, del moro, no, 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 no. ¡Gracias, gracias, gracias!